Las zonas extremas han tenido beneficios especiales durante décadas. Su objetivo ha sido fortalecer el desarrollo de regiones aisladas con franquicias tributarias que estimulan la inversión empresarial, entre ellas Magallanes. Varios de estos beneficios se han expirado y si se mantienen es única y exclusivamente por la voluntad de los gobiernos de extenderlos por un año más. Pero para el senador Carlos Bianchi ya es hora de hacer algo definitivo y con eso en mente propuso a la Universidad de Magallanes la creación conjunta de una comisión regional, un grupo formado por representantes de los empresarios y los trabajadores, además de los alcaldes, que trabajen en un documento propuesta. El texto se presentará primero a la Comisión de Zonas Extremas del Senado para luego entregarlo al Ministerio de Hacienda. Se elige esta casa de estudios como centro neurálgico porque queremos dar, primero, neutralidad absoluta y señalar que esta es una situación no política, es una situación de trabajo, una situación académica, es una situación que va a dejar para nuestras futuras generaciones una lucha legítima de quienes estamos acá. Y por eso es que el rector de la universidad ha tenido esta extraordinaria gentileza en ser el articulador académico para poder entonces trabajar con los distintos actores desde la propia universidad y elaborar mecanismos y propuestas que en definitiva sean las que sustenten nuestra presentación. Estudios que hay que hacer a la brevedad, como en el tema de las leyes de excepción, que por una u otra razón se han explicado qué está ocurriendo con ellas, lamentablemente algunas están desapareciendo, otras están en vías de hacerlo, y por lo tanto la región, a través de todo este grupo, a través de la universidad, tiene que sacar una voz y decir, bueno, acá estamos nosotros, no estamos de acuerdo o estamos de acuerdo, pero los estudios han arrojado algún resultado. Y eso es lo que científicamente tenemos que dar a conocer tanto al gobierno regional como al gobierno central. Creemos que es de vital importancia hoy día que estén presentes todas las miradas que tienen relación con el desarrollo de Magallanes. Aquí somos todos importantes, los trabajadores, los estudiantes, el sector de educación, no solo desde una perspectiva de la economía, como tienden a verse en general todas estas leyes o incentivos o leyes de excepción. Yo creo que la Universidad Magallanes siempre ha planteado que tiene que tener una opinión del desarrollo de Magallanes y de la vida en Magallanes, y yo creo que se trabaje amparado bajo el tema, el ala de la universidad. Los representantes locales tuvieron ya su primera reunión en la UMAC y serán asesorados en todo el proceso por dos abogados que trabajan con Bianchi. En 15 días más retomarán su labor. ¡Gracias!